Konichiwa, Wadachi Monokusu, Wariwariwa, Konchidu Los gabachos deben de estar al caer Creo que ahora hay que... Les esperaremos aquí, o crees que debemos continuar? Si! Si! Como? Oh! Funciona así! Había que dirías eso ¿Qué? Say what? ¿Oyes eso? No Ah, ahora si Oh, están muy asustados ¿A qué ha venido eso? No estoy seguro ¿Y los franceses? Mifune dijo que nos estarían esperando aquí Creo que ahí viene ¿Pero es que soy el único que entiende lo que es una misión secreta? ¿No? Ya no quedé como... Futurístico ¿Malo es que el sniper tiene muy poca munición? ¡No os quedéis ahí parados, mis amigos! ¡Dos prisa! ¡Entrad! ¡Venga, venga! ¿Tú debes de ser ya? ¿Qué demonios has hecho para tener a la policía detrás de ti? Tuve un problemilla, pero nuestro encuentro ha sido un éxito. ¿Si a eso lo llamas tú éxito? ¿Cain? ¿Sí, monsieur? ¡What the fuck! ¿Dejas que conduzca un cabezalata? ¿Y que se llama Cain? Soy un modelo de combate, Mademoiselle. Número de línea CN7. Cain es, ¿cómo se dice? Una pogoma. ¡Menos chachaga! ¡Nos están alcanzando! ¡Acelegando! ¡Tiene una pañoneta! ¡Es en América! La policía japonesa nunca desiste. Estoy impresionado. ¡Fuck you! ¡Fuck you, monito! ¡Oh! ¡Ahora puedo decirlo! ¡Fuck the police! ¡No puede recargar escondido! ¡Fuck! ¡No puede recargar escondido! Bueno, tengo mon things infinite. Apriévense los intubones si buquemos. ¡Les falta un tornillo! ¿Es seguro de ese bravo? Tiene cinco ruedas Ya puedes mirar, seguimos vivos La probabilidad de colisión solo erga del 62% Solo? Deberíamos haber ido a pie Nos están rodeando, ¿qué hacemos? ¡Ajá de ser, messie! ¡Ajá de ser, messie! ¡Ajá de ser, messie! ¡Pisado a poco! ¡Fuck! ¡Dan! ¡Los tenemos encima! No puedo recargar mientras estoy cubierto, eso es lo peor ¿Qué hacen eso? No puedo ir a recargar ¡ Nana! ¿Tú os da os va a continuar este! ¡Ahora qué?! ¡No te recargas! ¡Nos vamos a acercarnos! ¡No! ¡Estoy de nuevo! ¡Nos va mejor! ¡Has de tu cul! ¡Tendos los tiros para ver su protección! ¡No! ¡Nos va a erregar! ¡Vamos a recargar! Esto es lo poco conveniente, que no voy a recargar mientras... Estoy cubierto. Creo que les hemos despistado. No lo creo. Esta gente no se da por vencida, así como así. ¡Sí, me merecieron! ¡Feliz! ¡Pero! ¡Le vamos a recargar! Eso, recibe daño. es que no puedo tirar nada, puedo tirar nada me ha ganado de ganar y ahora estoy recibiendo daño ah, segundo intento y al parecer el personaje carga así pero por alguna razón los botones no respondían a pesar de que no estaba poniendo la fuerza que no estaba poniendo la fuerza que no estaba poniendo la fuerza ya, creo que es terminado No se rinden nunca ¡No nos dejo a dejar que nos retengan más! ¡Fuego a discreción, sargento! ¡Ah! ¡Untendeciru te quito itaga! ¡Puede la voz ni por Epic! ¿Qué le hablas? ¡Soy Vadas! ¡Ah, lo están buscando! ¡Ah! 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 Adelante y atrás, maravilloso en un lanzagranada! ¡Whaaaat! ¡Cuidado! ¡Apartaos! ¡Aaah! 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 ¡Vamos a tener que seguir aguantando el chaparrón! ¡Aaah! 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 ¡Ah! 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 ¡Ah cómo... Merda, armas móviles. ¡Zahin, sacanos de aquí! Una metranglita es una arma bo... ¡Demasiado tarde! ¡Ah! el francés está muerto mierda vamos vamos tienen que estar los cinco aquí son un montón llevan artillería pesada artillería pesada, monsieur déjenmelo, Sammy muy bien, ahora nos dividimos un equipo avanza y el otro se encarga de los robots que quedan, buena idea yo me encargaré de estos ya, big boy fallé let's do it let's do it muy bien, cuando tengas un punto de encuentro dímelo, entendido cubridnos correr una granada por último mantened el fuego a discreción no podemos dejar que pasen cuidado, esa cañonera quiere freirnos ¡vámonos! ¿yo? ¿qué pasa? Dan, ¿estás bien? ¿quieres que te ayude? si te las puedes arreglar solo vale, pero no hagas el loco ¡ show官! oh! 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 ¿Por qué no funcionó? A esta distancia no puedo hacer ni una weapon ¡Ayuda! ¡Regrupar! 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 ¡Ganado! ¡Bien ganado! ¡Que pasa! ¡Pueblo! ¡Pueden chacetir! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Super! ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Dale! ¡Dividamos el trabajo! ¡Nosotros curramos a los del flanco derecho! ¡Y tú a los del izquierdo! ¡Oh! ¡Me... smelto! ¡WTF! 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 ¿De dónde salieron ellos? ¡No tengo más granada! ¡No tengo más granada! ¡No soy ustedes! ¡Yo estoy bien! ¡Estoy de maravilla! ¡Histos de maravilla! ¡Boooh! ¡Histos de maravilla! ¡Yo lo entiendo! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Y por la derecha! ¡Tenemos que aguantar hasta tener noticias del equipo de avanzada! Vamos, vamos, vamos a juntar mejor. Hola, soy Nación del Franco de Armin. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Miradez a Don. Acabo de mirar las coordenadas del puesto de encuentro. Comprobadlo. Entendido. Estamos en camino. ¡Dan! Yo me encargo. Tú sigue adelante. Más al lado. ¡Fuego! ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡Oh, granada! ¡Oh, botiquín! ¿Yo? ¿Qué quieres? ¡Oh, más todavía! ¿Qué dices? ¡Cúbrime! ¡Pero qué coño dices! ¡Cúbreme! ¡Luego me lo dices! ¿Qué dices? ¡Cúbreme! ¡No te entiendo! ¡Luego me lo dices! ¡Cúbreme! ¡DAN! ¡De ninguna manera! ¡Dan! ¡No te preocupes con él! ¡Cúbreme! ¡Bajo, ahí es! ¡No te entiendo! ¡Luego hablamos! ¡Bajo, ahí es! ¡Pero qué dices! ¡Ya me dirás! ¡Fuego! Puedo poner atención a lo que me dicen Ah, ahora podemos ya ¡Vamos! ¡Ay, qué guay!